Ya está todo el equipo listo para dar lo mejor Llevar y traer chimentos con estilo y humor Poner la pala palmate que ya comienzo yo Sí, claro que sí Seamos libres Lo demás no importa nada Esto es... Inquietos en la TV Muy boludo, eh Amigo Ha aparecido ahí un hijo Nuestro querido mono ¿Se acuerdan de los 90 a jugar con Hugo? Jugar con Hugo Es muy porteño eso Es muy porteño Con Magic Kids Exactamente Te metías y vos con el celular, no, con el teléfono Claca, 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 claca ¿Te acordás ese? Era con los botones Con los botones del teléfono Tenía que ser por pulso el teléfono Ah, no era por tono Si vos tenías el teléfono en tono no podías jugar No, si es con botones era por tono No, no, tenía un selector Ah, tenía selector, dice acá la Cata Mirá vos Ya que bueno Tiempos aquellos Y vos tuc, 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 jugabas con Hugo Bien Si no se te quedaba apretado el botón Era como un marcianito, ¿no? Una cosa así Sí, una cosa Buscame a jugar con Hugo Bicho feo Bicho feo A jugar con Hugo las mañanas de Telesol Mirá, ahí lo tenemos Huguito detrás de cámara Pero Hugo está siendo la voz de nuestro mono Ah, bien Y... Ah, ¿no? No, había que decirlo No, lo quemamos No me quemes, dice atrás Pero no solamente la voz Te digo que el cuerpo también ¡No! No me agarramos ¿Puedes decir que se esbelto como un mono? Claro Es un gorila espalda plateada No le he visto la espalda Pero si vos lo decís Ya estamos Yo creo que tenemos que en algún momento Arrancamos la semana Viste todos así Sí, viste La Cata nos ha contagiado Diez lunes Vieron, chicos Efecto lunes Medios apachangados Había gente que empezó a festejar ayer ¿No festejó? Y no Bueno, pero Ya vendrán No se festejó Vos decidís del superclásico Sí Ah Fin de semana tremendo Superclásicos Todos los clásicos Se jugaron Ya nos contará Gramajo Pero Yo pensé en un momento Que iba a festejar Y al final empató Boquita ¿Viste? Vos que no tenés fe Pero bueno Yo creo que de Michelli No le pidió permiso A la mujer para ganar Entonces dijo Bueno, empatemos No había presupuesto Para ganar, chicos Cada gol está caro Sí Yo creo que en algún momento Piénsenlo Producción ¿Cobran un extra Por cada gol o no? Yo creo que sí Sí Los jugadores Obvio Ahí está Lo que yo les digo No hay plata Empataron Claro Empatemos Lo poco que hay Lo dividimos Para allá Para acá Listo, chao Yo a la producción Le digo lo siguiente Tenemos que empezar A pensar De qué manera Le tenemos que Le dejar un nombre Al mono Al mono Hola Mono inquieto Nosotros tenemos la cata La cata ya tiene nombres Son rojas Sí Pero tenemos que ver Pero ese nombre Me lo pusieron papá En ustedes, chicos Aguanten Nosotros te pusimos cata En realidad Primero traía El nombre propio Y después Claro, yo con sol rojas Vine desde la panza Bueno, nosotros Agregamos en la cata Y ahí Papelito Dios mío Bueno En este caso es al revés Tenemos el mono Y no tiene nombre Claro Yo acabo de decir Que se llama Hugo Me está agotando Hugo puede ser Puede ser, Hugo Es una opción Después puede ser Mono inquieto Puede ser Ruli Javito Puede ser Javito El mono Javito Javito es fuerte Ahí sí nos bajan Chico Te digo que si le ponemos Javito Nos bajan Pero a los dos minutos Se acabó la libertad Chao Porque es un nombre Re común Javito En otras épocas Ahora ya no Ya no es tan Ya no es tan común Le puedo poner Carlos 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 Ojo Ojo con el nombre Ya vamos a abrir Una convocatoria Para invitarlos Obviamente Con regalo De por medio Obvio Está bien Obvio Acá me están llegando Nombres para el mono De verdad Sí El mono Chelito Mono Chelito Chelito De Cielito Sería No sé Mar Chelito Claro De Mar De Mar Tenían que ir mandando Al Whatsapp del canal No al Whatsapp de la próxima 4540219 Vayan mandando Igual vamos a hacer Una convocatoria Para eso Vamos a hacer convocatoria Pero vayan largando Ideas de nombres Para el mono No para mí Chicos No es para mí No es para el mono Para el mono Para el mono ¿Quién te dice Que un día aparece el mono? Todo es posible En este programa Todo es posible Todo es posible Te lo digo Hoy 26 de febrero 26 de febrero Día de Día de Atenti con esto Vamos Día de Día del pistacho Día del pistacho Que rico El pistacho No me gusta chicos ¿Eh? ¿Cómo? No me gusta el pistacho ¿No te gusta? ¿Seguridad? No, reconozco que es un fruto seco Así como tope de gama Pero no me gusta Listo Mirá por allí está la puerta Y mirá que la cata Le entra a la semilla ¿Eh? Yo en la seguridad Creo que hay que El lado de pistacho Uy que rico Darpa de una El otro día comimos el lado de pistacho Fuimos a una heladería Conocida acá En San Juan Que hace helados artesanales Sí Un helado de pistacho Espectacular Increíble Después vienen los croissants Los tipo Medias lunas de pistacho Pará La mortadela con pistacho Es todo Eso también Mortadela con pistacho Eso lo tienen que probar Pídanle al fiambrero De confianza Mortadela con pistacho Razón Resalta el sabor A Jonathan Bordeaux le gusta mucho La semita Con mortadela Con pistacho Bien Es un montón Pero bueno Bueno pero usted La semita la come En vez del chicharrón Le pones pistacho Le pones pistacho Pistacho Iba a decir Una mezcla de mijo con Dios mío Pero bueno Hay que tener en cuenta Que el pistacho Es buenísimo Porque te baja El colesterol Sí ¿Se acuerdan la canción esa? No Del colesterol ¿Cuál? Que la cante Que la cante Yo me acuerdo De me sube la bilirruina Pero me baja el colesterol No No, no era esa Pero bueno Doctor, doctor ¿Dónde pongo la ropa? Bueno Te baja el colesterol Te mantiene bien El ritmo cardíaco Es me sube el colesterol Me sube el colesterol Ah Habló del pistacho Cancel del pistacho No conocía Te ayuda a mantener Bien el ritmo cardíaco Para aquellos que sufren Del corazón Pum, 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 pum Sí Así que a darle al pistacho O sea que si tenés mal de amores Come pistacho Come pistacho Iba a ver Para más consejos Bueno, un día Para más consejos Síganos Síganos A Germán Cortés Que le va a cantar Me sube el colesterol En 1932 En España 1932 Sí Entra en vigor La ley de divorcio Ah, mira Pero no es el primer lugar No Pero realmente Es como bastante Antagonista Porque estamos hablando Que en esa época España Estaba, bueno Ahí a Claro, pará Has dicho 1932 32 32 es un montón O sea Un pueblo Una nación Super católica Como es España Y demás Bueno, pone en vigor Esa ley Que fue aprobada Durante la segunda república Bien Sí Y bueno Entró en vigor Después hubo un montón De situaciones Sí, hay que tener en cuenta Que nosotros en Argentina Recién en el 80 y algo Exactamente Por eso digo Fue bastante pionera Y disruptiva En ese momento Bueno, aunque había muchos de hecho Muchos antes Ya venían haciendo No, no Los divorcios venían Después que le hicieran legal o no Divorcios se ponen Siempre hubo de todo Se fue legalizando Nada más Digamos En 1936 Sí En Alemania Se crea El vehículo del pueblo Vehículo del pueblo ¿Qué sería? Un tipo colectivo De la marca Volkswagen O Volkswagen Sí El Escarabajo Ah, el Escarabajo Ay, amo El Escarabajo Me encanta Claro, porque no me sonaba Que fuera como el del Es re lindo El de la gente Claro Porque el invento argentino Ahí mucha gente igual no entra Era un vehículo práctico Claro De muy bajo costo de producción Y muy bajo costo de consumo Bien Entonces se pensó de esa manera Consumía poco Era popular porque era accesible para la gente Por eso es el vehículo Era de bajo Exactamente De bajo costo de producción No porque subiera mucha gente Sino porque podía acceder mucha gente Exactamente Fue un poquito como pasó con el Fora Digamos Cuando rompió el mercado A seguir que los empleados Lo podían comprar Bueno, pero todas las marcas Han tenido este auto económico Exactamente Después Fiat Pero bueno Cómo se popularizó El Escarabajo ¿No? Viste Después era el Poncho ¿Se acuerdan del Poncho no juego más? No, eso es muy de Buenos Aires Es muy de Porteño, ¿no? Sí Claro, no ¿Qué es? Vos cuando veías un Escarabajo Te acercabas a tu compañero Y veías el Escarabajo Y le hacías Poncho no juego más Ah, bien Es lo mismo que te hacen a vos Pero sin el Escarabajo Claro Bueno, era muy así Después en 1944 Esto fue una decisión polémica Polémica Perón es designado como Ministro de Guerra Ah Era muy joven No sabía que en alguna época teníamos Tan específico Claro Ministro de Guerra Que sería hoy una suerte de Ministro de Defensa Por así decirlo Fue bastante polémica la decisión Era obviamente un gobierno de facto Era Farrell el presidente Y Perón era muy joven Y lo designan como Ministro de Guerra Lo designan ahí como Ministro de Guerra No sabía ese detalle De esos datitos que te van contando un poquito La historia de nuestros presidentes, ¿no? Bien Cómo fueron llegando a distintos lugares 1986 Bien, nos vamos acercando Nos vamos a Japón Sí ¿Qué pasó? Se estrena por primera vez Dragon Ball ¿Qué tal? No sé ustedes si son de Dragon Ball o no Los veo como que se quedaron todos muy casados Chicos No Una Genkidama Un Kamekameka Marcó generaciones Yo no había nacido todavía Pero marcó Gramajo lo veo más de la onda de la Sailor Moon No de Dragon Ball Pero Claro Escuchá No, no lo tenés Menún tampoco había nacido Pero Es No, yo todavía no Yo 20 años después nací No lo vimos nunca Estás hecho pelota, Germán. Bueno, pero Dragon Ball fue una serie que, digamos, abrió el camino a un montón de otras series como Supercampeones, venía de las sagas antes de Robotech, de lo que tiene que ver con Mass Incher C, Robotech, sí. Bueno, todo ese manga, si no me equivoco, se llama. Claro, como que le abrió la puerta también a todos los cómics de Asia. Exactamente, y se popularizó muchísimo. Y después, bueno, Dragon Ball, el año pasado se estrenó una película de Dragon Ball, sigue siendo tendencia, sigue siendo la elección de mucha gente. Y lo que creó fue que muchos padres puedan compartir con sus hijos esta pasión por los dibujitos. Hay muchos memes en internet donde dice, ¿quién gana? ¿Superman o Goku? Para mí gana Superman, pero es complicado. No sé, nosotros porque somos de este lado del mundo. Siempre lo vemos más héroe, más ganador a Superman. Y bueno, y en 1991... ¿Qué pasó? Comenzó la debacle total. ¿Qué pasó? Se abre por primera vez y se presenta al mundo la World with Web. La Web, W, 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 W. Se abre exactamente en el 91 y empieza, bueno, esta revolución tecnológica que tiene que ver con las comunicaciones y con la información, que ya estamos, bueno, ya llevamos varios años de esto. Y la locura que arrancó con las páginas, las páginas web. Eso trajo en el 96, en el 98 la crisis de los .com y bueno, muchas cositas que fue un furor. ¿Qué mucho que hemos vivido? ¿Quién? ¡Qué feo! ¿Qué mucho que hemos visto? Yo lo veía acá, yo en el 91 no... Tampoco habíamos nacido en el 91. No tenés internet. Callate, en el 91 ya tenías 20 años, Rondino. No, no tenés internet. Ah, bueno. Un poquito más tarde. Una cuestión monetaria, no, una cuestión de edad. Pero bueno. Bueno, ¿cómo viste el fin de semana? ¿Qué pasó, Germán Cortés? El fin de semana tranqui. Fin de semana tranqui, trabajando nada más. Así que, bueno. Yo estoy triste. ¿Por qué? Porque se juntaron a comer a sueno mundito. Ah, es verdad. No era necesario que lo dijeras. Ah, es verdad. Ahora te estoy acordando. No era necesario que lo dijeras al aire. Fea la actitud. Ahora sabés cómo me caen los proveedores a cobrarme. Claro. No dijimos que había en la parrilla. No, había una... Gato. A mí una mascota de la vecina. Doña Rosa, si busca al gato. Éramos tan pobres. Que, bueno, teníamos hambre, Doña Rosa. Pero bueno. ¿Vos ahí? No, juntamos unas chirolas, compramos una carnecita ahí a la parrilla. Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Sí, tuvimos inconveniente ahí en la casa de Marcelo. ¿Qué Marcelo? Marcelo Cuenca. Ah. El nuevo columnista. No era. Nuevo columnista. No, era otro Marcelo. Este, con la leña. Fuimos a comprar leña, no... Estaba húmeda. Nunca prendió. El chico, nunca prendió. Pero literal, nunca prendió. Denuncia pública, entonces. Denuncia pública. Denuncia pública. Calle 25 de mayo. No compren en el kiosco. Porque la leña nunca, 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 pero nunca prendió. Señor leñero, no me mojé la leña. Para echar humo y hacerlo con perfumito, viene barba esa leña, pero nunca prendió. No sé por qué. ¿Vos sabés que fue furor el juego del viernes? Sí. La gente le encantó, pero hay algunos que todavía no entendieron cómo se tienen que inscribir. Ah, bien. Bueno. ¿Y cómo se tiene que inscribir la gente? Porque yo no me enteré tampoco. Ay, ponemos un QR nosotros en pantalla. Ahí está el QR. Ahí está el QR. Ahí lo están viendo. Yo te voy a hacer la mímica como el otro día para que la veas. Cuando escanean el QR. Abrís la cámara, ¿viste? Ahí está la cámara. Ay, qué pibe fachero. Ahí está. Ah, soy yo. A ver. A ver, venís acá. Le das al tuqui. Ahí le ponés. Lo ponés. La lectora. Bueno, a veces... Escañé rápido. Un momento. Bueno. ¿Escañó? ¿Escañó o no? No, es que no me da luz. La luz no me deja, me hace mucho reflejo. Escanean el QR y se les va a abrir un formulario. Tienen que completar ese formulario y automáticamente ya están en lista para que nosotros los podamos llamar e invitarlos a participar de los juegos de los diapos. Bien. Y si no, en el Instagram, en historias destacadas. También está el acceso. También ya está ahí. Si no le funciona el QR, como le acaba de pasar a Juan, lo hacen a través del Instagram. Por Instagram. Y bueno, Instagram es arroba inquietos en la TV. Entras directamente, arroba, no sé si lo podemos poner ahí en pantalla, Adire. Consulta, ¿podemos decir lo que hay de premio este viernes? Ah, y es que es un montón. ¿Vos decís? Sí. Y estamos tramitando algo con leña. Ah, bien. Algo tiene que verlo. Sí, tenemos algo con leña. Dos paquetes de leña. Que no prenden de arriba. Los que nos sobraron del día sábado. Ahí lo tenés. Muy sencillo el link, ¿eh? Bien. Muy sencillo el link. Para entrar, lo van a ver directamente cuando entran al Instagram a inquietos en la TV. Bien. El segundo destacado, el segundo, ¿ves cómo dice ahí? Jugá aquí. Directamente entras ahí, te va a salir esa historia, pinchás aquí. ¿Viste? ¿De dónde es de aquí? Lo pinchás. Ahí estamos haciendo en vivo para que lo vean. Y ahí te lleva al formulario. Y entras al formulario. Dejá los datos. Ah, mirá, pero es re fácil. Dejá los datos y listo. Y ya estás inscripto para participar. Y recordar que hay juegos donde podés participar solo y otros donde podés participar. Claro, dependiendo para qué juegos los llamamos, ahí les deseo. Decimos qué es lo que necesitamos. Pero siempre mayores de 18. Bien. O sea que yo todavía no puedo jugar. No, vos no. Está bien. No, no me da la edad todavía. No hagas esa cara, John Dino. No me da la edad. No soy mayor de edad todavía. Son un montón. No, claro, no. ¿Sabés qué podemos decir? Que el premio de este viernes los pone Baby Carnicería. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya está. Lo vendiste todo. Ya está. Chicos, pueden ser tres chorizos, ¿eh? Saturada la página ahora, todos anotándose. Una bolsita de huesitos para el perro. Puede ser medio demolida. Ya con medio demolida. ¿Qué es eso que es medio demolida? Común. A la especial no llegamos. Con medio demolida, seis, cuatro de almuerzo. Ah, yo me vuelvo loco. Yo ya sé cuál es el premio, no lo puedo decir porque me tienen multado, pero vos también sabés, Germán. Cuatro hamburguesas caseras. Pero no es para una sola persona. Ah, bueno. O sea que viene remixado encima. Está muy bueno el premio. Bueno, listo. Anotarse ahí a través del Instagram. Mejor que no se anote y no lo dejamos nosotros. O del cuero que tengo acá al costadito. Mirá, ahí me apoyan al cuero. Ahí tenés para... Ah, mirá. Ay, qué esfuerzo de tecnología. Bueno, tenemos entonces eso y obviamente los invitamos a que nos acompañen en YouTube, ¿sí? También ponés en YouTube, ponés arroba inquietos en la TV, nos podés acompañar y ver todo lo que venimos haciendo. Querés revivir algún segmento, querés ver cómo es el juego. Buscás. Bien. Una vez que estás dentro de inquietos en la TV, ponés inquietísimos. Los tres peldaños. Ese fue el juego del viernes. El del viernes. Che, Lucho compartió al final la picada, pues se llevó la picada. No sé. Yo creo que no lo dejaron salir del canal. No, dicen detrás de cámara que no. Ah, no lo compartió. No, se comieron la picada que nos trajo nuestros amigos de la picadita, pero él se la llevó y se fue. Dice que el almuerzo fue. Sí, no. De acá se tenía que ir porque si no quedaba ni la caja. Bueno, vamos a... ¿Nos vamos a dónde nos vamos, Germán Cortés? Sí, nos vamos a tomar mate. ¿Qué, nos vamos a terminar el programa ya? Ya está. Listo, chao. Nos vemos mañana. No, vamos al corte. ¿Vamos al corte? Sí. Y ya venimos entonces para comenzar con Inquietos de la TV en este día lunes 26 de febrero. Vamos. Inquietos de la TV Con el amor de siempre Ven una, ven a la diez Inquietos en la TV Te traen lo más, mira Inquietos en la TV La que te lo digan más Saben lo que vos querés Inquietos en la TV ¡Conectados!